Aunque la temporada 2024 no ha resultado la mejor para Red Bull en la Fórmula 1, lo hecho un año atrás, en donde el equipo austríaco ganó 21 de las 22 carreras disputados, dio como resultado un considerable aumento salarial para Christian Horner y Helmut Marko. De acuerdo con el último reporte económico dado a conocer por Red Bull Tecnaal a Gltd y se pudo conocer los impresionaste ingresos económicos que tienen tanto el director y asesor de la escudería austríaca. Paleta Escueda tomará las riendas de su primer equipo de fútbol en México Cuánto dinero ganan Christian Horner y Helmut Marko en Red Bull. Según lo publicado, Christian Horner es el director mejor pagado tras recibir un aumento salarial del 11%, por lo que pasó de ganar 8,4 millones de libras esterlinas en 2022 a 8,92 millones en 2023, esto según lo retomado por marca. Con respecto a Helmut Marko, este aumentó su salario al doble en un año, pues pasó de ganar en 2022 alrededor de 3,5 millones de libras esterlinas a 7 millones en 2023. Es importante destacar que a mediado de este año se dio a conocer que el equipo de las bebidas energizante renovó el contrato de expiloto de automovilismo.